Música Bueno, parece que aquí todo el mundo sabía de hace mano lo que quería hacer Y yo, el tema es que, bueno, fui un niño y cuando tenía 11 años descubrí en una biblioteca que tenía mi padre en la casa Un libro, un libro de medicina que tenía numerosas fotografías de lo que es la anatomía masculina y femenina Bueno, me dio a correrlo continuamente, ¿no? Pero porque te interesaba la medicina con solo las fotos No, no, le digo algo, yo gracias a este libro pude diagnosticar mi apendicitis Si fuimos al médico, dijo apendicitis Y le dijo, bueno, entonces este libro siempre volvió Y bueno, cuando tenía 13 años descubrí que era este tiempo, ¿no? La secreción Y bueno, fui al libro y fué esa expresión, decía, expresión descontrolada ¿Conorrea? No, ¿qué gonorrea? Si yo nunca había hecho nada ¿Qué gonorrea le decía? Además decía que había que tomar no sé qué, pero no sé qué Beber mucha agua, decía Claro, nada más, ni agua No, 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 había que tomar también, tata, pinocopo de no sé qué ¡Esa es buen espalón! No, 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 no se lo decía nadie Entonces decidí tomar mucha agua 20 vasos por dios Además, casi me ahogo Está, todavía ha sido inmigable el tema el tema es que bueno fui a Perlonutra y le dije padre el conorreo entró en shock dime con quién has estado con nadie padre y dime quién es este conorrea no padre le conté lo del libro lo que había encontrado secreción descontrolada y él me dijo no, lo tuyo no es es secreción de semen créanme que fue la única vez que sentí que la iglesia servía para algo un tapón un tapón siempre he sido un tapón y tiempo que todos eran como yo ya la vida era maravillosa pero entonces todo el mundo es interesante estar menos yo que me quedé estancada un tapón un tapón pero no perdía las esperanzas y reza para que me cuelgo en la parada un poco más quiero crecer en ese momento yo me iba a hacer pantalina y deseaba empezar con toda mi alma pero decidí ser jenny de él jenny de él jenny de él no voy a desear te vas a perder en la pancha los jóvenes son más grandes que vos pasé toda mi vida que le voy a desear Pero lo único que te sio fue mi deseo. Yo jamás podía pasar ¡Mario Tochi! Solo fui... ¡Vos te acabo de juntas! ¡No! Lo que sea todo bien, pero ¿no? En mi última fusión tenía 34 ¡Y tenía que ser una nena de 12! ¡Claro! ¡En la época de la escarafera! ¡No! En mi última obra cierra el rey y yo El rey y yo Me he vivido siempre igual Porque yo soy lo que soy ¡Yo soy! Un rai, dos, tres Un rai, tres, un amor ¡Qué risofón! ¡Qué risofón! ¡Qué risofón! ¡Ay Dios! ¡Qué risofón! ¡Un león! ¡Recile a Dios! ¡Sólo querés ir! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Tejas, ¡ay, jamás pude tener tejas! ¿Cuánto fue que los otros privados esperaron que estuviera más o menos? ¿Y querían saber qué les contara? ¡Y se la contó el primer día en todo el día de hoy! Infantil, mi mamá siempre puede estar infantil La cabeza le enamé y luego le arrapé Mi padre luego se enojó Nos mudamos de casa y llegamos a San Luis, en Missouri Jamás pienso llegar a bailar y vivir del baile Y mi madre conseguía el cuaderno y me decía Cuando le dije que mi pelo ya no viene lo peor ¿Acaso te avergüenzas de tu madre? Y mi padre era el mejor Reía cada vez que ella bailaba desde mi vida en el baile Yo no sé, yo no sé, yo no sé Señor te avergüenzas de tu madre No sé, yo no soy un gran papa Y yo no sé, yo no sé, yo no sé I lo sé, yo no sé, yo no sé Me quiera ir a la iglesia Pero yo no sé, yo no sé, yo no sé Y yo no sé, yo no sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entonces me tiré frente a un cocheco! ¡No! Y me di cuenta de que me gustaban los chicos. ¡No! ¿A lo que iba? Yo probaba los pisos con mi amiga Lesslie. Lesslie era mi mejor amiga. ¿Qué es tu cocheco ahora en los pisos que tu sabías? ¡No! Bueno, yo sí. Bueno, lo estoy ganando. Recuerdo que los peores que cuando iba al colegio era cuando el profesor me llamó. ¡Erección! 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 Me diré que encontré así. Y el profesor... ¡Recoge! ¡Mierda! ¿Esto no tenés que estar pasando? ¡Recoge! O cuando iba caminando por los pasillos iré a cantar así. Con todos los libros tapándome. ¡Claro! Para que pensara que era su maniático sexual, ¿no? Yo pensé que me pasaba su promesa, ¿eh? También porque ya me quedé durante tres años y no se me bajó nunca. Y el autobús llora a cero en autobús. ¡Bingo! Recuerdenlo, ¿eh? Estaba sentado atrás del autobús manoseándome con Sally Kempcher. Nos estaba besando, yo le tocaba las tetas y luego de una hora ella me dice yo empecé a tocarme algo más. Y en ese momento pensé ¡No, gracias! ¿Y qué? ¿Qué cuenta en ese momento? Supongo. ¿Es ropa? Sí. Fue en ese momento que me di cuenta que era homosexual. Y me deprimí mucho porque pensaba que ser gay era vivir en la calle y prostituirse. Y pensé... ¡Nunca llevaré ropa por mal! Es que me intercí mucho la ropa. Tengo unos pantalones así. ¡Se reciben esas fuertes! ¡Apenas! ¡Apártesse! ¡Un amor! Solo un gran rato... ¡Mueva vida! ¡Geca! ¡Felic! ¡Es un caos! ¡Es un caos... ¡Mencerás! ¡niifarás! ¡Jubre! ¡Le voy a demostrar lo que puedo hacer! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!